Siete veinte minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión democracia, queremos saludar al candidato presidencial, Yacu Pérez Huertambel, a propósito de esta campaña electoral atípica, corta, en este calendario regresivo a los comicios presidenciales y legislativos del veinte de agosto próximo. Yacu Pérez es candidato por democracia, sí, somos agua, unidad popular. Quisiera partir este diálogo de un hecho. Estamos en este calendario electoral en donde este momento, hasta el día de mañana, martes treinta de mayo, está la etapa de recepción de solicitudes para la realización de procesos de democracia interna. Habrá en 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 quienes respaldan la candidatura de Yacu Pérez, esta democracia interna y cómo se va a canalizar. Muy buen día, Yacu Pérez. Buenos días, licenciado Miguel Riva de Neida, un saludo afectuoso a usted, y un honor poder también dialogar con la audiencia que usted lo tiene. La el código de la democracia prescribe últimamente con las reformas constitucionales y legales que se dio, el hecho de escoger en primarias a los candidatos. Eso así lo prescribe la la norma jurídica. Sin embargo, al existir un consenso entre los partidos o movimientos políticos, en el caso nuestro Somos Agua que me propuso inicialmente, luego una alianza con democracia, sí, luego pues Unidad Popular, y finalmente el Partido Socialista Ecuatoriano que este fin de semana hizo público, la adhesión se ha considerado, ya hay unas conversaciones previas, que ellos lo van a postularme, sería una sola candidatura, y esto también es parte de de la normativa, y será una candidatura sola, por unanimidad o podríamos ir por aclamación, y para ello obviamente se invitará a los representantes del CNE, para que procedan de la misma manera, y así se dará, pero sí también aparece otro compañero. loco, ya está, yo no tengo inconvenientes, dificultades, y se procedería con una designación a elección, pero de lo que me han manifestado, y eso es, el consenso es que seríamos, tendríamos un solo candidato, y lo que habría que, más bien es, estamos en conversaciones para encontrar al binomio que necesariamente, aunque no, aunque la ley no lo prescribe, es una falla, creo, del CNE, debía, eh, imperativamente hacer que esta vez se dé la paridad de género como prescribe la constitución, el código de la democracia, pero por ser elecciones atípicas lo han considerado, eh, que no se va a cumplir la equidad de género, sin embargo, nosotros por principios, porque creemos en la equidad de género, estamos convencidos de que tiene que ser una mujer la que nos acompañe en el binomio, y además, esto ya no prescribe, esto es libre discreción de los movimientos de escoger, si son de la costa, de la sierra, de la Amazonía, en donde hay eh, la participación de muchas personas, pero nosotros para, en vista de que yo vengo de la sierra, de Cuenca, de la Azuay, buscaremos una mujer que sea de la costa, ojalá de Guayaquil, los ríos, el oro, o Manaví, que estamos eh, buscando unos perfiles que en efecto ya lo tenemos, pero que no puedo hacer público, sino después de que se seleccione, eh, con unas unas veinte compañeras que tienen un muy buen perfil. Eh, por cierto, usted ha citado, y algún tema fundamental, plenosamente en el Ecuador se incumplen las normas, el tema de la paridad, cincuenta por ciento en elección, tanto de asambleístas, cuanto del binomio presidencial, vicepresidencial, cuando la propia norma, la reforma legal, publicada en el registro oficial ciento treinta y cuatro del tres de febrero del dos mil veinte, hablaba de las subsiguientes elecciones, es decir, correspondería, estas son elecciones presidenciales, que sean dadas las circunstancias, dadas las circunstancias por la disolución de la asamblea es una cosa, pero habla de las próximas subsiguientes elecciones, por tanto, aquí hay un incumplimiento del CNE en la paridad. En efecto, usted, licenciado Rivademera, con con mucha, un lector incansable que es lo ha señalado exactamente aquello, o sea, es las próximas elecciones. Porque excepción, no, no hay excepciones, es es imperativo, aquí no está diciendo, está diciendo en las subsiguientes, ¿cuáles las subsiguientes elecciones a las del veinte veintiuno? Es las del veintitrés, del dos mil veintitrés. ¿Cuáles son las próximas elecciones? Son estas, las que vienen, las que se van a dar, no hay, dice, una excepción, no, 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 es imperativo, debería cumplirse, pero el CNE de manera precipitada, arbitraria, está cometiendo un, una, una violación, y y nosotros lo denunciamos. Sí, eso es decir, respetar el, la participación ciudadana, política, que deben tener exactamente el mismo derecho, ya que en la práctica predomina el patriarcalismo, por lo menos la ley, así lo he indicado, pero para el CNE, sus decisiones se han ido por encima de la, del código a la democracia. Eh, un tema fundamental, no hubo como, no hay como construir una unidad en la tendencia que permita afrontar a quienes indudablemente, y usted ha sido muy crítico en ese sentido, de quienes buscan la impunidad, quienes arrasaron con la institucionalidad, no hay como construir una unidad, aglutinar a otros sectores, de poner candidaturas, para que, en un fin común, se pueda construir una candidatura de la misma tendencia. Deontológicamente, eso es lo que quisiéramos. Ese debería ser, como se dan en en otros países, ¿No? Las tendencias, ¿No? La proliferación de movimientos y partidos, y como tampoco la proliferación de candidatos. Sin embargo, de nuestra parte, no se ha descartado, eh, las conversaciones son difíciles, eh, siempre entre varios movimientos políticos, cada uno tiene su espacio de legitimidad y aspiración para alcanzar, sobre todo en el legislativo, eh, pero hemos mantenido conversaciones con izquierda democrática, y la dificultad que tenemos ahí es que hay dos o tres facciones de este importantísimo partido, y entonces ya estamos llegando al acuerdo con el un movimiento, con una facción que parecería tener tener la legalidad, la legitimidad, y hay otra facción que también reivindica su su pertenencia, su su capacidad, y ahí se nos dificulta enormemente, entonces ahí no sabemos cómo vamos a resolver o con quién van a ir, pero yo dejo con todos los integrantes de la socialdemocracia en el Ecuador para que ellos tomen las mejores decisiones, pero no está en realidad cerrada esa posibilidad. igualmente, otro movimiento, la tendencia en la que yo fui parte en el veinte y veintiuno, y yo tengo enorme agradecimiento, reconocimiento público, hacia el partido, hacia el movimiento de unidad plurinacional Pachacuti, yo dejo abierto mis brazos para poder conversar, no obstante, si ellos tienen un candidato propio, pues uno tiene que respetar, y es más, apreciar el mejor de los éxitos, pero ya que hablamos ante su inquietud de intentar con la tendencia, pues siempre estamos pendientes de aquello y muy de acuerdo, porque hay un horizonte que nos une, por ejemplo, con Pachacuti, yo he militado desde que inició el movimiento, y el momento en que algunos o la mayoría de legisladores decidió, una vez ganado las curules en la asamblea en el veinte veintiuno, bifurcarse de la tercera vía, que marcábamos diferencias, es decir, dijimos, ni lazos ni correas, construíamos la tercera vía fundamentado en la ecología, en la ética, en una economía circular, todo lo que hemos venido reivindicando frente a la corrupción, la honestidad, frente al autoritarismo, la democracia, frente al extractivismo, la ecología, frente al dispendio, al despilfarro de los recursos, la austeridad, en fin, y sobre todo el pago de la deuda ecológica y la deuda social, el rato que se fueron con, con, para captar la presidencia de la Asamblea Nacional de la señora Llori, sin importar aliarse con Dios o el diablo, tomamos distancia y nos fuimos, pero con las bases, yo tengo un enorme agradecimiento y respeto y de hecho, muchas bases provinciales han ofrecido el apoyo ahora mismo y estamos nosotros respetuosos para que tomen una decisión, pero eso se verá más adelante, construir la misma unidad con democracia, sí, con el Partido Socialista Ecuatoriano, con el, con la unidad popular y Somos Agua, no ha sido fácil, pero tengo que agradecer públicamente a su dirigencia que han tenido la madurez política para cediendo ganar, y hoy ya está consolidado esta unidad de los cuatro movimientos políticos nacionales, incluso estamos también haciendo acuerdos con movimientos políticos locales, en algunas provincias donde tienen fuerza, y pues hay que también reconocer su trabajo que vienen haciendo y conoce mejor la realidad vista desde lo nacional o local, y en eso estamos, en este trabajo estamos. Vamos con el plan a esbozar de Yacu Pérez, reforma política, ¿qué piensa hacer cuando el país esté entrampado con este sistema, con esta constitución del dos mil ocho, en donde le tiene limitado al Ecuador con las cinco funciones del Estado, con un consejo de participación ciudadana, hoy tomados por quienes buscan la impunidad, ¿cómo rehacer políticamente al Ecuador, Yacu? Bueno, ahí nosotros planteamos directamente una reforma constitucional, hay que haber una reforma constitucional, una reforma judicial, en lo constitucional, el consejo de participación ciudadana y control social no ha funcionado, fue una conejilla de indias que no estamos nosotros para seguir experimentando y seguir secuestrados, adredes se inventaron el agua tibia, construyendo los cinco poderes, hay tres poderes, tres, ni siquiera tres poderes, en doctrina jurídica serían en realidad tres funciones del Estado que juntos hacen el poder público, no son ni siquiera poderes, peor hablar de cinco poderes, ni tres son, sino tres funciones que forman el poder público, entonces el consejo de participación ciudadana, a nuestra manera de pensar y sentir, debe ser eliminado, está por demás, esto no ha sido, de ninguna manera ha venido a contribuir la democracia, la estabilidad, sino ha sido, yo diría, se ha prostituido esto la participación ciudadana. Igualmente, el consejo de la judicatura, también ha sido otra, otro organismo absolutamente inútil, que ha llevado, no solamente inútil, sino que ha llevado a la corrupción, los dos casos, tanto consejo de participación ciudadana y el consejo de la judicatura, han sido alcahuetes de la corrupción, yo recuerdo que antes de mil novecientos noventa y ocho, no había consejo de la judicatura, ahí se introdujo en la constituyente del noventa y ocho, antes formaban de los integrantes de la corte suprema de justicia, se instaló antes de la pichicorte, por ejemplo, había un corte suprema de justicia, y ahí simplemente entre los integrantes de la corte, los jueces, designaban una comisión administrativa, y me hacía caer en cuenta un jurista recientemente conversando, que de ciento ochenta integrantes de la parte administrativa de la corte suprema de justicia, se transformó en un cuerpo burocrático lento, pesado, de seis mil personas, de ciento ochenta personas a seis mil personas, y recordará incluso usted, que en el dos mil nueve, parece dos mil diez, ¿quién presidió el consejo de la judicatura? No era un abogado, no era un jurista, era un ingeniero, ya me imagino que nos pongan a los abogados a realizar una cirugía a un paciente que requiere una operación, entonces, estamos, no, no se comparece, no hay coherencia, no hay cindéresis, entonces hay que ir por una reforma constitucional que vuelva a las tres funciones del estado, que se corrija estas distorsiones absolutas que se han dado, y que lo sabemos, una de las crisis de la justicia ecuatoriana es precisamente, tanto por el consejo de la judicatura, como por el consejo de participación por el consejo de la legislatura, quizás voy a poner un último ejemplo, no es justo que un proceso penal que le toma a fiscalía, investiga dos, tres, cuatro años, y viene el proceso, luego la instrucción fiscal, luego viene la formulación de cargos, el juicio de preparación, la audiencia de juicio propiamente dicho, viene la sentencia, ahí viene la fase de impugnaciones, en la fase de impugnaciones va del tribunal penal a la corte provincial y de la corte esta persona, el victimario, violador, narcotraficante, acude a un juez de un cantoncito lejano, con dinero, con soborno, a través de una acción de protección, todo el trabajo investigativo, que es de recursos, que es de tiempo, y todo, un trabajo de siete, de ocho años, en una semana, está libre, no puede ser, ¿Dónde es que el principio de seguridad jurídica? Entonces, es indispensable una reforma constitucional. ¿Qué implicaría una reforma a la justicia, dada las condiciones en las que se está viviendo hoy? En efecto, y eso es parte también del talón de Aquiles que vivimos este rato, el el trinem organizado, esto es urgente corregir, es una de las de las de los pies de un de una de una arquitectura institucional que hay que hacer para combatir el crimen organizado, que no solamente es es armas, no solamente es armarse los hasta los dientes, que está bien equipada la policía, el ejército, pero sin un un aparato de justicia expedito, sin inteligencia, contra inteligencia, sin un un sin un tratamiento integral. Es imposible tratar de combatir el crimen organizado. Entonces, en efecto, esto tiene que ver indispensable con todo lo que está pasando de de esta patología social en la que nos encontramos subsumidos la mayoría de los todos los ecuatorianos. Ahora, por cierto, si hay un bloqueo, si no hay mayoría legislativa, como se ha evidenciado durante los últimos tiempos, se bloqueó todo, lastimosamente se ha dejado que quede en el mismo estado de cosas, intocado consejo de participación, intocado consejo de la judicatura, al contrario, han logrado tomarse ya estas instituciones. Va a resultar cuesta arriba si no hay mayoría legislativa en lograr estas reformas. Le pregunto a Diego Pérez. Sin duda, sin duda, y eso es parte de la gobernabilidad, pero creo que es indispensable pasar de esa antropofagia política, de esa búsqueda absurda de codiciar la justicia, que la justicia permite sofocar, perseguir a los adversarios, e impunidad para sus amigos, eso hay que buscar a toda costa, y para eso, indudablemente, que esas reformas, quienes lo hacen, hacen la Asamblea Nacional, hay que encontrar, y quizás a través de un diálogo sincero, de un diálogo honesto, mostrando ante el país, que aquí no se trata de secuestrar a la justicia por parte de de cualquier partido o movimiento político, habrá que hacer todo el esfuerzo necesario, porque si no lo hacemos, simplemente vamos a seguir con estas, todas estas desviaciones, todo este, esta inseguridad jurídica, esta desinstitucionalización, este estado fallido, en el que nos encontramos, y es una tristeza ver cómo hoy la situación está cuesta arriba, y por eso mismo, la Asamblea tuvo que irse a la casa, frente a la cesación recíproca que lo activó cuarenta y ocho, y que la corte así lo avalizó. Ahora, hay un tema fundamental también, recordamos que Yacu Pérez fue uno de los perseguidos durante la década de la Revolución Ciudadana, ¿cómo ve usted el tema que se viene planteando en el Ecuador, de la impunidad, la revisión de sentencias, o al menos declarar la nulidad de procesos contra la corrupción, como el caso Sobornos 2012-2016? ¿Cuál es la posición categórica de Yacu Pérez? Eso sería una aberración jurídica, o sea, si se viene con recurso de revisión que de hecho existe, o sea, está prescrito, lo ha estado en el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal anterior, y ahora en el Código Orgánico Integral Penal, lo está, pero ese recurso de revisión no debe ser llevado por motivaciones de carácter políticos, sino tiene que ser cuando hay que revisar, y ahí los jueces no pueden ser, no pueden estar al vaivén del votín político, no, eso no puede darse, o sea, aquí mi posición es absolutamente clara, sin rencores, ni odios, ni venganzas, pero a la vez nada puede quedar en la impunidad. Si dejamos los delitos, en la impunidad, lo único que estamos haciendo es alentando la corrupción, que será imparable en el país, o sea, la impunidad es el mejor acelerador, el mejor aditivo que alimente a la corrupción, y si nosotros estamos en contra de la corrupción, en contra de la violación a los preceptos constitucionales, ilegales, y en contra de la corrupción, que hace que la plata, en vez de que vaya al al bolsillo de unos pícaros, este dinero tiene que irse hacia el desayuno escolar, hacia la construcción de vialidad, carreteras, hacia los hospitales, hacia los medicamentos para los hospitales, hacia la dineros para combatir la inseguridad, o sea, eso no se puede jamás pasar por alto, reitero, hay que ser absolutamente claros, concretos, por eso incluso a nivel internacional hay muchos convenios y tratados internacionales de lucha contra la corrupción, que lo que hacen es frenar la impunidad, y en el Ecuador creo que debemos de estar a ser, a mí no me gusta el término cruzada, porque es mucho, muy sanguinario lo que fue las cruzadas en esos dos siglos, pero tiene que ser una auténtica minga de limpieza, una minga de combate implacable a la corrupción, y si dejamos en impunidad simplemente estamos dando un cambio de trescientos sesenta grados, es decir, y es lo mismo. El licenciado Miguel de la ley, tengo otro compromiso, pero será siempre un honor conversar con usted, y siempre dispuesto a con toda la apertura para cualquier conversación posterior. Quiero agradecerles un mundo y siempre a las órdenes. Nos comprometemos a seguir hablando, solo una pregunta final por ahora, tema económico y tema dolarización, ¿cuál es la posición categórica clara de Yacu Pérez? La dolarización nos ha permitido evitar estar en las penurias económicas como en Venezuela, como en Argentina. Creo que el sentido común debe ser más bien fortalecer la dolarización y la economía, obviamente que hay que tratarlo, ese es un tema grueso, pero respetando la propiedad privada, alentando las inversiones, siempre y cuando las inversiones no sean en temas extractivistas, de minería y eso, pero en lo demás creo que hay que fortalecer y para eso hay todo un plan de trabajo. Pero la tranquilidad de los ecuatorianos, con todo lo que nos está sucediendo, además que, dicho sea de paso, la empresa clica, nos ha puesto en el segundo lugar, estamos muy bien, y la sintonía que hemos tenido en la costa ecuatoriana, donde hemos crecido exponencialmente, nos dice que estamos bastante bien antes de iniciar la campaña electoral, y yo desde ya un agradecimiento enorme, un abrazo enorme a todos los ecuatorianos que ven, que confían en la tercera vía y que por fin creemos de que vamos a hacer el sueño realidad. Me quedo infinitamente agradecido, licenciado Miguel Cibaronea. Bien, nos comprometemos a seguir hablando de este y otros temas en la campaña, Yacu Pérez Huartambel, muchas gracias a la atención a la revista de Opinión Democracia. Siete cuarenta y cuatro minutos en el territorio continental ecuatoriano, fue el candidato presidencial Yacu Pérez por Somos Agua, Democracia Sí, Unidad Popular y Partido Socialista Ecuatoriano. Habrá tiempo para profundizar sus planes. Siete cuarenta y cinco, vamos a una pausa y tenemos previsto luego un diálogo con tres invitados, el ex ministro de economía Mauricio Pozo, el economista Alberto Acosta Burneo de análisis semanal, y André Benavides constitucionalista. Eh, eh, ya volvemos.